¿Mi caso de asilo fue cerrado administrativamente en la corte? ¿Qué puedo hacer? Pero tienes que analizar, o tenemos que analizar, te recomiendo en una consulta, ¿por qué tu caso es cerrado administrativamente y si realmente fue algo que te convenía? Usualmente la corte o el otro lado, o tu abogado, cierran los casos administrativamente porque no era un caso que ibas a ganar y estabas en un proceso de deportación. Entonces, o cerrabas el caso o tenías un proceso de deportación. Entonces, esas son dos cosas que tú tienes que balancear. Ahora, si uno tiene un muy buen caso, de pronto valga la pena llevar el caso a su día final, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que determinar.